Saludos, estimados deportistas y bienvenidos a este segmento de Noticias 24-7. Estamos directamente desde el albergue olímpico en las canchas de tiro, acompañando a la medallista de oro de la competencia internacional el fin de semana pasado en El Salvador, Yarimar Mercado. Saludos y felicidades. Saludos, muchas gracias. Venga para que conozca más del deporte. Bueno, claro que sí, para entrar entonces en la dinámica de cómo se consiguen medallas de oro a nivel internacional. Comparto en esta ocasión con Yarimar Mercado. Acabas de regresar de un viaje en El Salvador donde le traje a Puerto Rico tres medallas de oro, una medalla de plata. ¿Qué te parece después de una olimpiada regresar a traer estos triunfos a Puerto Rico? Bueno, pues para mí es un orgullo, ¿no? Ir a diferentes países a representar a Puerto Rico y pues más, yo fui con esa actitud, yo fui con actitud de ganar y poder cumplir mi objetivo pues me llena de mucha satisfacción. Este, ahora pues voy a seguir entrenando para los próximos eventos y pues también espero representar dignamente a Puerto Rico y traer más medallas. La olimpiada pasada sentó un hito para tu carrera, el verte en unos Juegos Olímpicos, esa oportunidad de verte entre los mejores del mundo. ¿Cómo sirvió eso para iniciar un nuevo ciclo olímpico como el que acabas de comenzar en El Salvador? Claro, eso sirve de motivación. Unos Juegos Olímpicos era de verdad un sueño y lo cumplí. Ahora pues vamos a seguir trabajando duro para llegar a Tokio. Y pues yo lo tengo como mi meta, mi meta próxima. Así que, este, más bien me sirvió de motivación y me ayudó a subir ese escalón, ¿verdad? Para subir el nivel. Este, y pues vamos a seguir entrenando para seguir subiendo y subiendo y subiendo y subiendo hasta que lleguemos allá a Tokio 2020. Jugar en unos Juegos Olímpicos, verte allí, ciertamente la vara estaba bien alta y nosotros lo sabemos. Sin embargo, necesitabas esa experiencia. A veces llegando último se gana cuando eres joven y tienes un ciclo que se sabía que se te iba a dar esa oportunidad. ¿Cómo te ves ahora? Ya más madura, más segura de lo que puedes hacer en este próximo ciclo. Pues ahora yo lo que quiero es ganar, ganar, ganar. Es una mentalidad nueva. Claro, sí. Antes pues uno va adquiriendo muchos conocimientos en el camino, uno aprende muchísimo y pues ahora ya me siento mejor preparada, con una mejor mentalidad, más segura. Y pues nada, vamos a ver qué pasa. Gracias por este tour, de verdad que ha sido agradable, no tan solo para mí, sino para el público televidente. Claro que sí, muchas gracias, aquí bienvenido, ¿verdad? Cuando quiera venir a hacer un par de tiritos, es bienvenido. Eso está bueno. Pues gracias a ti por haber estado con nosotros. Esto es parte de la emoción de Noticias 24-7. Continuamos con más de la programación. Gracias. 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 Gracias.